Como el cielo enfermo en la venga, que Jesús pueda sanar, que Jesús pueda hacerte el milagro hoy en la noche de tu milagro, Él pueda hacer algo contigo, Él pueda hacer ese milagro que están con esas hijas. Ven, ven, que Jesús te lo esperamos, ven. Si da un solo tocando de su mano, ven, yo creo que los enfermos, ven, yo creo que los enfermos en esta noche, ven en esta noche, yo creo que los enfermos, ven. Salmo y Malán, Sofía.